Hola, hola, sean bienvenidos a este video en donde vamos a terminar ya de hacer la última parte de las secciones del proyecto. Hasta ahorita llevamos esto. Y pues ahora lo que vamos a hacer es bajar los escudis containers y vamos a crear en esta parte de aquí. Y este, evidentemente, vamos a crearlo acá en este componente. Y este, vamos a darle lo mismo. Y pues también vamos a importarlo aquí de una vez. Y vamos a cerrar y vamos a comenzar trabajando esta parte. Y bueno, primero vamos a empezar, ¿con qué empezaremos? ¿Con el escrito? ¿Con el escrito? ¿Con el file? ¿Con el simple y? No, con el script porque va a ser muy difícil lo que vamos a insertar ahí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, aquí se vamos a poner un data. No, vamos a hacerlo mediante un escudisional. Y vamos a ocupar un data. Y en este data vamos a meter un retorno. Este retorno nos va a retornar a algunas de las citas que van a hacer icon en un array. Y en los iconos que van a estar retornando en un array. Mira, vamos a intentar poner un teléfono. Y ya tenemos un置 Yap. Toma. 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 ¿Cuándo lo que será? Y finalmente en el presente. Lo vamos a guardar y ahorita si necesitan modificaciones, lo corta lo hacemos aquí en la parte de gameplay pues como su nombre lo indica vamos a meter un for y vamos a meter aquí una clase y en esta clase le vamos a llamar negro. Luego vamos a meter un... Vamos a eliminar el poder alrededor, entonces aquí vamos a meterle una vez un adi para que no nos dé un for. Luego vamos a meter una vicar y en esa vicar vamos a colocar algunos elementos. Vamos a poner un class, un type, una clase que va a ser por ejemplo igual en negro. La sección es arriba y este es mi texto, este texto va a ser el... Luego de esto vamos a poner un Y de 12 y un X de 5. Luego vamos a poner un Y de 100%. Vamos a poner un D-Row. Y dentro de esto es mi post. Aquí vamos a poner un post. Aquí vamos a poner un post. Un S. M16. El M. El M4. Un class. El M6. luego abajo igual aquí en un color aquí pueden poner el color que quieran vamos a ver que tal se ve con transparente si no, cambiamos a veces no me gusta como se ve con transparente aquí un divash que recuerden que es como un indicador en forma de contito y y pues que se apunta luego una y aquí vamos a colocar pero vamos a poner el en el en el en el en el en el en el igual aquí pueden no hay nada nos salimos de bbach y creamos un b pero ahora va a ser styling este igual va a tener una clase y en esta ocasión va a ser mayor de 4 milagres vamos a meter aquí un pan y este pan igual va a tener una clase y vamos a ponerle y aquí tenemos como dos variaciones nos vamos a salir de stylus y aquí vamos a meter el bifo este bifo vamos a iterar entre el icono y el icono vamos a ponerle la key si no sepas con la cita y el icono y vamos a ponerle i vamos a meter aquí una clase también que el texto sea grey por ejemplo vamos a ponerle un icono y vamos a ponerle un varian y un site y de hacia abajito vamos a crear un icon este bicon lo va a tener aquí en el site y vamos a iterar aquí el icono nos vamos a salir de este icon y vamos a salir de este btm y de estas columnas ok aquí va que bonitos no es de que los quieran negros o un darken más hacia los colores negros ya ven que hay por ejemplo acá como por ejemplo este ¿no? darken 2 entonces para eso aquí podemos ponerlo aquí en el sitio a ver darken 2 por ejemplo aquí en el sitio aquí en el sitio acá aquí en el sitio aquí en el sitio aquí en el sitio Gracias. Vamos a crear otra columna. 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 En este caso, esta cosa se puede hacer igual que 3 y vamos a ponernos, por ejemplo, la calle. Si puede ser en calle, calle, domingo, 4, zapata, aquí, y luego vamos a poner otra lista de text. Aquí vamos a poner la clase, 3, domingo, 4, zapata, aquí, y luego vamos a poner la clase, y luego vamos a poner la clase, y luego vamos a poner la clase, y luego vamos a poner la clase. Vamos a poner la clase, y luego vamos a poner la clase 4, y va a ser… Código Yo creo que sería Desta Sociales Yo creo que ya, no No lo vamos a poner otro Ok Acá va en el momento El codo 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 ¿no? ¿ok? yo creo que está muy bien aquí podemos me quiero otro implique así me acercaré ehm ah, es que aquí con razón no se me dio ok me acercaré contacto y aquí simplemente yo creo que a todos me voy a cambiar por otro barco yo creo que todos van a ser Barquen 1 entonces vamos Barquen 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 3 y los hijos Barquen 1 Barquen 3 Barquen 3 ok, sí, no Barquen 2 y los hijos Barquen 1 eso sería Barquen 1 Barquen 1 Barquen 1 Barquen 1 Barquen 2, ¿verdad? Barquen 2 y a esto Barquen 1 Barquen 1 Barquen 1 tenemos que ponerlo bien poquitino Barquen 1 Barquen 2 Barquen 1 Barquen 1 Barquen 1 Barquen 1 y barquen 1 y barquen 2 ¿verdad? Ah, sí, se me corro creo que se veía medio y pues ya sería esta parte quedaría en ese sentido bueno entonces así quedaría esta de acá solamente bien claro lo pueden poner en algún color para que no sea como tal de este cero yo creo que así está bien igual aquí podría no sé si aplique esta color por ejemplo por ejemplo o cuando se enero también tienen que utilizar como un bachner por ejemplo no No, lo voy a hacer aquí, y a ver a quién me está, ahora déjame un poquito el plato, déjame ponerlo en barro, pero es que no va a marcar mucho el elevado, y bueno, eso sería todo por este proyecto, lo terminamos como desde el inicio hasta el fin, y bueno, cada uno les dio, prácticamente cada video hicimos una sección diferente, y eso estuvo súper bien, porque si van a poder rastrear cualquier duda, pregunta o comentario, ya se van a poder ir a la parte que debe de ser, ¿vale? De todos modos, pues cualquier duda, pregunta o comentario que lleguen a tener, haganlo hacia abajito, y bueno, escribanos o víganos para nosotros revisarlo, y bueno, el proyecto como tal quedó así, la verdad me gustó mucho, en cada parte hicimos diferentes apartados, diferentes secciones, lo homologamos de una mejor forma y de una mejor manera, y pues quedó muy bien, quedó muy bonito. Muchas gracias por, por, por vernos, por estar aquí, y pues esperen el próximo video, porque seguramente vamos a crear otro, vamos a crear y a, a formar otro proyecto, ¿vale? Entonces dejo hasta aquí su video, cuídense mucho, y nos vemos en el próximo. Se tengan un excelente día. Bye, bye.